Hola amigos de Cuba y el Mundo, yo soy Karen Caballero y es un gran placer saludarles y agradecerles la sintonía. Tal y como les había prometido, hoy quiero que disfruten de la segunda parte de un programa especial dedicado a compartir los encantos de un sitio muy especial. Les hablo de Cuba 8. Voy a conversar sobre otros temas con Roberto Ramos, creador de ese lindo y necesario concepto de fusión de las artes y de la cubanía que es Cuba 8. Un centro cultural cubanoamericano enclavado en el corazón de la pequeña Habana en la popular calle 8. Acompáñenme. El periódico alemán El título del museo dado por la ciudad de Miami nos dieron el título del museo porque le damos el museo libre a la comunidad y por la colección y todo lo que hacemos, entonces somos museos. O sea, quiere decir, el que entra aquí cuando dice museo libre es que el que entra aquí puede ver todo el arte que está aquí sin pagar. Sí, casi todos los museos del mundo tienes que pagar. Aquí es libre y puedes ver toda la historia, el arte, sentirlo y es muy bueno para la comunidad. Es un museo frío. El New York Times, es el conocido diario New York Times, ha hecho una crítica sobre Cuba 8. A mí me gustó una que se llama que no necesita pasaporte para ir a Cuba porque en Miami puedes encontrar un lugar que es Cuba, que es Cuba 8. Y para aquí sí no hay que pedir permiso. No hay que pedir permiso, es libre, es la entrada y puedes encontrar aquí la Cuba que se borró allá. ¿En qué sentido? Cuéntame un poco sobre eso. Cuba 8 ha logrado recuperar a artistas como Miguel Cruz, como Homer, artistas que han sido muy buenos en su época pero que no han tenido la oportunidad de tener un reconocimiento por la propia Cuba, por el gobierno como Celia Cruz que borraron su carrera. También la borraron y fue mundialmente famosa y querida. Sí, entonces mi lugar le abro las puertas a todos esos artistas que han sido censurados en Cuba y no le abro las puertas a los que halagan al gobierno. O sea, a mí no me gusta censurar a nadie pero tampoco me gusta ese tipo de personaje que halaga al gobierno, que oprime a su propia familia. Así, o sea, ni siquiera es un gobierno, están halagando a una dictadura. A una dictadura. Que ha sido la responsable de tanto sufrimiento. Ese artista que presta su arte para halagar a esa dictadura y que vira la espalda y ese músico que le preguntan qué usted cree de Cuba y dice, ay, yo no hablo de política porque yo soy músico. Ese yo no quiero que toque aquí. Bueno, muchos no hablan de política cuando están fuera de Cuba pero cuando están en Cuba entonces van y tocan para el dictador. Sí, entonces ese tipo de personaje no me gusta aquí. Aquí tú empleas por las noches cuando tienes la música en vivo y soy testigo de eso a muchos músicos locales, a grupos, agrupaciones de música, tanto salsa cubana como rock cubano. Cuéntame un poco sobre eso. Sí, la música es muy amplia, es el arte número cuatro, pero es muy amplia porque tiene mucho género y también la música llega muy rápido, o sea, de escucharla ya está en el corazón. Es diferente al arte que para interpretarlo cuesta mucho trabajo y conocimiento. Sí, pero a mí me encanta que el lugar sea diverso en la música como no lo es tanto en la pintura. En la pintura es específica Cuba lo que yo tengo, no tengo género, pero aquí sí se presentan artistas que no son cubanos, géneros que no son cubanos como el rock, como el jazz. Y me encanta eso porque puedo... Sí, bueno, pero el rock sí he visto que lo cantan en español. También, sí, pero también he hecho presentaciones de, por ejemplo, un festival de violín de jazz que casi todos eran americanos, italianos, franceses. Entonces la música es un poco más amplia, el espectro musical aquí en Cuba 8 es más amplio que la propia pintura. La pintura es más cubana, o sea, es más... Sí, la pintura te ha enfocado más en lo que es el arte de todos los siglos pasados de Cuba. Sí, decían, sí, la pintura sí es solamente Cuba para representar al lugar, pero la música es un poco más amplia. Cuéntame del rock. Cuando me dijiste hace un rato, yo no sabía eso, me acabo de enterar, que has hecho una colección de ron, aquí dentro de esta colección de arte, dentro de los libros, la biblioteca, tienes pianos, juegos por ahí, pero tienes entonces una colección de ron. Bueno, sí, lo que ocurrió con la pintura es que en los últimos años, o sea, los ocho años de gobierno de Obama, se empezó a abrir Cuba. Al abrir Cuba, muchos artistas visitando Miami y mucha entrada de pintura cubana buena y mala, entonces el mercado se abarrotó y los precios bajaron y muchas galerías cerraron. Yo fui afectado también con eso, los precios bajaron, es muy difícil vender, más también que mi obra, o sea, lo que yo vendo es pintura antigua, muy poca gente comprando, y los coleccionistas que compran todo este arte empezaron a morir en cinco años, porque están viejitos, todos tienen ochenta años. Ah, a morir, literalmente, que se estaban muriendo. Ya, es una generación. Las personas mayores, entonces, son las que más compran el arte cubano antiguo. El arte cubano antiguo lo compran esos coleccionistas que ya están de setenta y ochenta años hacia arriba, empezaron a morir todos estos coleccionistas, entonces esas colecciones, la familia no le interesa mucho y la pusieron en mercado. Entonces, si entran cuarenta obras en el mercado y otras cincuenta, otros coleccionistas en el mercado, hay obras por todos los lugares y los precios bajan. Entonces, yo me fui, estuve afectado en el mercado por esto y tuve que reinventarme, cómo me mantengo, cómo mantengo una galería que no vende cuadros. Entonces, tuve que ir al bar, entré atrás del bar, yo que no sé nada de bebida, casi ni tomo bebida, y de momento venían la gente, yo no me sabía los nombres, y empecé a investigar sobre las diferentes bebidas, cuáles fueran mejor o no, pero me di cuenta que tenía que crear dentro del bar, como estoy en un museo, yo no podía tener un barcito en la calle ocho. Entonces, eso, tú sabes, yo tenía que tener un bar, o sea, que el que llegara a Cuba ocho dijera, este es el bar. Y empecé a trabajar dentro del bar, a crear una colección de ron, y la colección de ron ha ido creciendo en varios años, ya llevo ocho años, diez años, trabajando en la colección, y ahora mismo está entre las mejores del mundo. Me sacaron un artículo este año, el año pasado estaba en tercer lugar en el bar de los Estados Unidos, este año estoy en primer bar de los Estados Unidos. Ah, entonces estamos aquí, frente al primer bar de los Estados Unidos. El mejor bar de los Estados Unidos, ahí están los periódicos, esto es publicidad. ¿Y qué incluye, que eres tan bueno? Bueno, seiscientas botellas de ron, los mejores whisky, o sea, variedad, porque los bares no tienen mucha bebida, porque es muy difícil trabajar con el inventario, y si tú pones una botella cara, el bartender no sabe, y el bartender le vende el trago al que viene, bien barato y no hay ganancia. O sea, un bar con tanta botella cara, es muy difícil mantenerlo, tienes mucha pérdida. Pero a mí, lo que más me interesa es eso, es que sea el mejor bar, porque yo estoy en un museo, mi lugar es un museo, no puedo tener un barcito cualquiera. Entonces, me apasiona mucho, yo tengo que seguir coleccionando, si termino con la colección de ron, a lo mejor empiezo con la colección de cerveza. Tú eres un coleccionista por naturaleza. Yo tengo que tener ese hobby, yo tengo que tener esa nedralina de estar creando algo nuevo, de estar inventando algo. Bueno, ese es el buen empresario. Sí, entonces, con el ron me apasiona mucho, los mejores ron del mundo, hago testing de ron, y me entretiene, la paso muy bien y entonces Cuba 8 tiene ahora otra cosa diferente que la gente venga a ver. Vienen muchos coleccionistas, vienen muchos amantes del ron a probar los mejores rones del mundo aquí, porque siempre estoy pendiente de que esté en esa botella. Qué interesante, mira, eso sí, yo no lo sabía. Sí he visto que tienes, claro, no lo tienes en uso, lo tienes como parte de la colección, como museable, ¿no? Un bar que fue el mueble, que fue de Frank Sinatra. Bueno, sí, Frank Sinatra tenía un club privado en Miami Beach, y este club cerró en los años 60, estuvo entre los 60 y cerró en los 70. El lugar estaba abandonado, a mí me contratan para conseguir los derechos de firmar en el lugar. Una compañía, Hollywood, que me ha contratado varias veces para localidad, para conseguir lugares en Miami. Y entonces llegué al lugar, estaba cerrado y abandonado, y pregunté qué van a hacer con este lugar, y me dijeron, la última compañía que vino para botar la basura, quería cobrar 28 mil dólares por botar la basura y por limpiar el lugar. Digo, pues yo te boto la basura gratis, te limpio el lugar gratis, y porque vi la madera preciosa de la época, y yo quería crear un lugar, que es Cuba 8, donde cuando llegues, se sienta la época. Porque cuando viajas a cualquier ciudad antigua, los bares tienen 200 y 300 años, Miami no tiene ni 100 años, los lugares no duran 10 años, y el nuevo propietario lo rompe todo, todo es plástico y no hay historia. Y hace uno nuevo. Y hace uno nuevo, y lo cambia todo, y lo pone de plástico blanco y de cristal, y con luces LED. Entonces, yo quería crear un lugar, donde la gente llegue y sienta que el lugar tiene historia, porque en mi lugar es historia, hay un museo. Y cuando vi esa madera antigua, preciosa, dije, esto es lo mío, recogí toda la madera, la restauré y la puse aquí en Cuba 8, y por eso el lugar luce antiguo, aunque no sea antiguo. Bueno, cuéntame de tu hija, ¿puedes hablar de eso? Bueno, sí, porque tienes dos hijas, pero tienes una específicamente. Las dos son tu orgullo, yo lo sé. Las dos son orgullo, una es artista y la otra es militar. Quiero hablar sobre esa niña tan linda, que es militar, ahora mismo, ¿dónde está? Ahora está en Paso Tensas. ¿Estuvo? ¿Y por qué te emocionas cuando... No sé, no, porque es un poco fuerte, sí, no, es un poco fuerte que decidió hacer carrera militar, y es mujer, y yo no quería, tú sabes, pero me di cuenta que debo apoyarla en lo que le gusta, y ha hecho una linda carrera, estuvo en Irak, estuvo en Arabia Saudita, en Siria, ahora persiguiendo a Isis, y todavía está activa, y tú sabes, es un poco difícil eso, pero estoy feliz por ella, estoy orgulloso con ella, y yo pienso que va a estar pronto de nuevo en Miami. Eso es lo que tú deseas. Sí, claro. Cuando estaba en Irak y Afganistán, me imagino que como padre habrás sufrido cada día, ¿no? Sí. ¿Qué se siente en esos momentos? De saber que tu niña, que ella es una mujer bella y valiente, pero igual para ti siempre es la niña, ¿qué se siente? Es muy difícil porque estar ahí es un riesgo diario, y todos los días quiero noticias de ella y mandar, pero a veces no, a veces cuando estás en medio de la guerra no hay comunicación, pero fueron tiempos para mí difíciles, yo pienso que ella está feliz porque está haciendo lo que le gusta, servir al país. Ella lo hacía así. Sí, y lo hace con mucho orgullo y con mucha fuerza, y es feliz por eso. Yo también, yo también soy feliz, estoy orgulloso que ella esté realizada con lo que le gusta, yo también a veces he dado paso en mi vida, esto del arte no le gusta a mucha gente, y me dice, estás loco, una pintura, pero bueno, es lo que a mí me gusta, entonces por eso la apoyo y estoy orgulloso de ella. Tienes que estar. Sí. Dar un paso tan valiente para defender al país, ¿no?, en el que vivimos todos, pero el arte también definitivamente mueve montañas, a eso te has dedicado tú, y me dices que tu otra hija es artista, ¿a qué se dedica? Sí, la mayor, ella hace teatro, canta, baila, teatro musical. Pero tremendo, teatro musical tiene que tener todo. Todo, es artista. Y estudió en Boston Conservatory, un día llegó y me dijo, papi, yo quiero ir a hacer una audición para la Universidad de Boston Conservatory, que es el lugar más importante para el teatro y la música. Es muy buena escuela, definitivamente. Y entonces fue, o sea, audicionó y ganó, pero la carrera era muy cara, eran como 72 mil dólares al año, y yo estaba abriendo Cuba 8 y me iba mal al principio, la zona de la calle 8 estaba perdida, no venía nadie, y era un sacrificio duro, pero yo le dije, pues tú vas a estudiar, pero ella me dijo, no, mira, también me aceptaron en Julliard en Nueva York, que es un poco más barato. Que es otra gran escuela, pero también. Sí, tiene un talento de madre. Pero es impresionante. Es más barato y otra que estaba en 20 mil, y yo le dije, mira, olvídate del dinero, tú vas a estudiar en la que te guste, cuál es la que te gusta, ¿no? Boston Conservatory, no importa, yo voy a vender cerveza en la calle 8 para que tú hagas la carrera. Y así pasó, vendí cerveza por cinco años y logró graduarse. Ahora está haciendo teatro en Chicago, vive en Michigan, y también estoy muy orgulloso por ella, porque hace lo que le gusta, está feliz, y pronto a lo mejor regresa a Miami, a lo mejor ahorita que ya me estoy poniendo viejito y se me estoy llenando de canas, la voy a tener más cerca, pero los hijos son libres y qué bueno que hagan lo que les guste, ¿no? Pero tienes que estar muy orgulloso de tus dos hijas, definitivamente. Quisieras tenerlas contigo, por supuesto, pero al mismo tiempo es lo que dices, ¿no? Que ellas son libres y están haciendo definitivamente lo que les gusta. Y yo veo que aquí las dos se han ido por carreras tan diferentes, pero a la vez yo creo que cada una tiene un poco de ti, ¿no? Bueno, sí, sí, yo también hice el servicio militar y también fui militar, pero el arte me salvó, o sea, yo cambié el arte porque lo tenía en el corazón de niño y lo logré, o sea, salí de esa carrera tan fea en Cuba, tú sabes, porque ser militar en este país es un gran orgullo porque estás defendiendo los valores de la nación más libre del mundo. Y lo hace el que lo desea, es por opción propia. Pero ser militar en un país terrorista, en un país comunista es fatal. Yo fui militar obligado por el servicio militar. Sí, es obligatorio. Pero bueno, logré salir de eso y el arte me salvó y he dedicado mi vida a esto, a la pintura y a recuperar la historia de mi país. ¿Cómo te ves de aquí a unos pocos años? Vamos a no decir muchos, de unos pocos años. Bueno, ahora mismo estoy en un proyecto lindo. Quiero que mi colección se quede en la ciudad de Miami, que no se vaya a otra ciudad lejos. Y estoy tratando de llamar la atención y de negociar con los políticos. Está un poco difícil, a los políticos no les gusta el arte, ¿sabes? Ninguno sabe arte, no les gusta. Está un poco difícil, pero a lo mejor lo logro. A lo mejor encuentro un guarejado ahí, un almacén viejo abandonado, lo arreglo y ahí mismo hago el museo. Y la verdad, esta es mi gran pasión, que la colección se pueda quedar en Miami y que los cubanos puedan apreciar la colección de arte más grande del mundo, la de verdad, pintura de verdad. Porque los museos que tiene Miami no tienen pintura, no tienen arte. Entonces yo quisiera que la colección, en vez de irse a un museo en el norte de los Estados Unidos, que sí aprecian más el arte, que se quede en la ciudad de Miami. He hablado con varios políticos sobre esto y he tratado de ver si encuentro ayuda, quizás en el sector privado. Y estoy peleando todos los días, es el gran sueño que tengo de fundar un museo y que mi colección se quede en Miami fijo para siempre y que los que viven en la ciudad de Miami tengan una colección de pintura cubana museable de verdad. Tú has hecho esto, bueno, desde cero, pero has tenido al lado también a alguien que ha sido fundamental, al lado tuyo, para llegar a hacer todo esto y que sigue ahí, tu esposa, Jenay. Muy bien, sí. Ella me ha apoyado en todo. A veces nos fajamos y es difícil por la situación, pero siempre he tenido su apoyo y siempre ha estado ahí peleando conmigo hasta el final, siempre. Porque este negocio se ve muy lindo, muy glamuroso, pero es un negocio difícil. Hay que estar trabajándolo físicamente ahí con cuerpo y alma y mente, literalmente. ¿Cómo es el negocio realmente? Bueno, la verdad yo no miro a Cuba 8 como un negocio si no me hubiera ido, porque trabajar 14 y 18 horas en un negocio es una esclavitud. Pero yo miro a Cuba 8 como un lindo proyecto, un lugar donde voy a divertirme. Antes yo tenía una galería de arte en Coral Gable, y entonces cerraba a las 5 de la tarde, estaba loco por cerrar la puerta y irme. ¿Qué aburrías ahí? Sí, me aburrías esperando un coleccionista que venga a comprarme un cuadro. Entonces a veces ni venía y cuando venía, no me gusta este cuadro. Era un lugar muy aburrido. Pero no solamente era aburrido, después de que cerraran a las 5, a las 6 o a las 7 de la noche, tenía que manejar hasta la casa. O sea, llegar a la casa, bañarme, vestirme, esperar a que mi mujer se bañe y se viste y se maquille. Eso es normal con todas las mujeres. Sí, pero eso es bastante tiempo. Eso es bastante tiempo. Tú tienes que esperar todo aquello y después que termina todo aquello. Es un tiempo bien empleado. Bien empleado está bien, pero mucho tiempo. Y todos los días. Entonces, bueno, ahora vámonos a salir y volver a manejar, a encontrar un lugar donde, tú sabes, tener experiencias. A mí las experiencias me gustan alrededor del arte. O sea, yo quiero un lugar donde exista música en vivo, donde haya arte y que esté bonito. Y hay muy poquito. Y los poquitos a veces la música no me gusta, el ambiente está fatal. Entonces me dije, ¿por qué no hago un lugar? En vez de cerrar la puerta, manejar hasta la casa, cambiarme de ropa. Yo no me he cambiado de ropa nunca. Yo me he visto por la mañana y ya me acuesto y me arruzó. Y ya. Y me baño por la mañana. Bueno, a veces cuando me toca, pero bueno. Yo espero que eso sea todos los días. Pero creé un lugar que en vez de ir a manejar hasta la casa y todo aquello para encontrar el lugar con la música en vivo, mejor lo hago yo. Entonces, no cierro la puerta, cambio de turno, me quedo para el próximo turno y el próximo turno trae próximo personal y entro en otra película. O sea, me divierto en que el lugar. Ningún día es igual. Todos los días son diferentes. De día funciona el museo. El ambiente es diferente. Por la tarde otro ambiente. Los turistas hay otro ambiente. Y de noche otro ambiente diferente. Prácticamente vives aquí. Me decías 18 horas diarias. Le dedicas a esto que no consideras un negocio. Pero son 18 horas diarias de tu vida. Sí, porque disfruto. A veces me digo, bueno, me voy a ir. No voy a estar hoy 18. Voy a estar 4 horas. Y me voy. Estoy un ratito y me puedo ir. Ya el lugar funciona. Pero cuando salgo y eso ocurre, no la pasa igual. O sea, cuando voy a un lugar y llego a un lugar ahí, tú sabes, digo, ¿qué es esto? Aquí no hay música. ¿Y qué es esto? Un restaurante. En arte de la panza. Y tú sabes, me aburre eso. Está bien ir a un restaurante, pero después restaurante, ¿para dónde vamos? Entonces termino aquí. Salgo, voy a los restaurantes, pero ¿dónde hay otra opción de música en vivo? Hay muy poquitos lugares y me encanta estar aquí también para estar con mis amigos. Hay muchos amigos que sienten lo mismo que yo, que les encanta estar en el lugar. Y nada más que salgo ya me están llamando. Ven un rato para acá, vamos a jugar dominó. Entonces ocurren muchas cosas aquí y me ha adaptado a esta vida que es linda, que la disfruto y que veo que todos los que están alrededor mío también la están pasando bien y disfrutando. Un mensaje para los cubanos que se están viendo en este momento. Bueno, yo pienso que en la vida hay que hacer lo que más te gusta. Y de lo que más te gusta, hazlo más. Si lo que más te gusta es el arte, haz más arte. Si lo que más te gusta es divertirte, diviértete más. Entonces, yo vivo así. Yo vivo haciendo lo que me gusta. Me encanta que los demás disfruten eso, que también hagan lo que les gusta. Y que el lugar varíe, que el lugar sea diferente. Si mi lugar se parece a otro lugar, ya me aburré. Yo quiero que cada día sea diferente. Yo quiero seguir creando. Porque en esas emociones, en esas 18 horas, es cuando el cerebro crea más. O sea, cuando más cansado estás, ahí viene un cambio. Cuando estás cansado de esa música, ya te aburre la música. sales y en el portal estás jugando dominó. Y cuando te sientas en dominó, estás compartiendo con un personaje. Y el personaje te hace una historia. Y esa emoción es diferente. Y de ahí termina el dominó. Y te sientas a fumar tabaco con un pintor. Y el pintor te dice, acabo de pintar una obra. Y de ahí, con el pintor, te sientas a fumarte un tabaco y a tomarte un trago con un músico. Y el músico te dice, hoy cogí la guitarra y creé algo. Entonces, esa cantidad de energías alrededor del arte es lo que me hace crear cada día mejor. O sea, tener unas mejores iniciativas para nuevas ideas, para otro lugar mejor. O perfeccionar mi lugar para que cada día sea diferente y mejor. Qué bien, Roberto. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. En esta segunda edición dedicada a uno de los sitios más encantadores de la Ciudad del Sol, Cuba 8. Ubicado en el corazón de la pequeña Habana, en la calle 8 de Miami. Un lugar donde se juntan el esfuerzo de los cubanoamericanos, la fuerza del espíritu para hacer realidad los sueños. La esperanza, la nostalgia y el amor por la cubanía, por nuestra isla y por nuestra diáspora. Yo soy Karen Caballero y les espero para un próximo encuentro. Muchas gracias. Chao. Chao.